En el programa de hoy, Obispos de Europa piden que nadie sea excluido de la vacuna del COVID-19. Además, Papa Francisco firme en Asisla en Cílica Fratelli Tutti. Y Vaticano publica el balance de la Curia Romana de 2019. Hola amigos, bienvenidos a una semana más en EWTN Noticias. Soy Evi Rodríguez Morel. Yo soy Nathalie Paredes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos el programa contándoles que después de un encuentro virtual para reflexionar sobre la pandemia y sus efectos, los Obispos de Europa pidieron que nadie sea excluido de la vacuna del COVID-19. Conozcamos el manifiesto de los Obispos. Hace poco, los Obispos del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas se reunieron de manera virtual para reflexionar sobre las consecuencias de la pandemia y sus repercusiones en la vida de las personas, así como en el trabajo y en la sociedad. Al respecto, los prelados aseguraron que la ausencia de la Eucaristía en el pasado reciente es una llamada a volver a la comunión total en la Asamblea Litúrgica hoy. Además, pidieron redescubrir la confianza y renovar la solidaridad entre los individuos y las naciones a pesar de la grave crisis de empleo. En ese sentido, los Obispos Europeos aseguraron que el tiempo de pandemia ha enseñado la experiencia universal de que cada ser humano necesita de otros y que ninguno es autosuficiente. Por ello, hicieron un llamado expreso a que nadie quede excluido tampoco de la distribución de la vacuna. Por otro lado, recordaron que en medio de la tragedia de tantos refugiados e inmigrantes es necesario trabajar en conjunto y continuar el diálogo con los líderes para defender la vida y la dignidad de cada persona. Finalmente, los Obispos de Europa aseguraron que esperan una solución pacífica en Bielorrusia por la vía del diálogo y la reconciliación así como también manifestaron su cercanía al pueblo del Líbano profundamente herido por los acontecimientos recientes. Y ahora nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel quien nos comentará sobre la firma que realizó el Papa Francisco en Asís de su tercera encíclica Fratelli Tutti. Adelante, Miguel. Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo desde Roma. El Papa Francisco firmó el 3 de octubre en Asís junto a la tumba de San Francisco su tercera encíclica titulada Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Una encíclica en la que el pontífice llama a toda la humanidad a descubrir en el amor una fuerza capaz de transformar las relaciones internacionales, la política, la economía y la cultura. El Santo Padre firmó junto a la tumba de San Francisco de Asís su nueva encíclica Fratelli Tutti subtitulada sobre la fraternidad y la amistad social. A lo largo de sus ocho capítulos y 287 puntos, el pontífice muestra su preocupación por el estado actual de las relaciones internacionales, regionales e interpersonales. El Papa propone el desarrollo de una cultura de la fraternidad para aplicar las relaciones internacionales. En las páginas de la encíclica, el Santo Padre argumenta que el amor es una virtud que también debe alcanzar a la política. Reconocer a cada ser humano como a un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles, señala el Papa Francisco. El pontífice hace una defensa del diálogo auténtico que supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Además, destaca el papel de las religiones en el desarrollo de la cultura de la fraternidad. El Papa realiza una importante petición al mundo. Por otro lado, el diario Vaticano, los Herbatores Romano, ha vuelto a publicarse en papel después de meses en que su edición física se ha suspendido debido a la pandemia de coronavirus. El diario del Vaticano, los Herbatores Romano, ha vuelto a salir a la calle en edición impresa con un número especial que recoge la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. Este número especial se distribuyó entre los fieles que asistieron al Ángelus Dominical en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Los Herbatores Romano dejó de editarse en papel el pasado 26 de marzo debido a los efectos de la pandemia de coronavirus. Las dificultades que ocasionó la pandemia imposibilitaron imprimir y distribuir la edición cotidiana, semanal y mensual del diario Vaticano. Además, como cada domingo, el Santo Padre presidió el rezo del Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano. El Papa Francisco mostró su dolor por las personas con autoridad en la Iglesia que se sirven de su posición para buscar sus propios intereses. Así lo aseguró durante el rezo del Ángelus Dominical en el que comentó la parábola del propietario de la viña y los trabajadores que no le entregan los frutos de la cosecha. El pontífice explicó que la imagen de la viña representa al pueblo que el Señor ha elegido y formado con tanto cuidado. Los siervos mandados por el propietario son los profetas enviados por Dios, mientras que el Hijo es una figura de Jesús. Y así como fueron rechazados los profetas, también Cristo fue rechazado y asesinado. El Papa señaló que también hoy Dios espera los frutos de su viña de aquellos que ha enviado a trabajar en ella. Y si no recibe los frutos, le quitará la viña a esos trabajadores y se la entregará a otros. Por último, el claustro de San Damaso acogió la jura de 38 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia. El claustro de San Damaso en el Palacio Apostólico del Vaticano fue el escenario donde 38 nuevos guardias suizos juraron servir al romano pontífice y a la Iglesia. La ceremonia debería haberse celebrado el pasado 6 de mayo, fecha en que se conmemora la caída en servicio de 189 guardias que murieron en 1527 defendiendo al Papa Clemente VII frente a las tropas del emperador Carlos V durante los sucesos del saqueo de Roma. Sin embargo, la pandemia de coronavirus obligó a aplazar la ceremonia a este mes de octubre. Esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. En otros ámbitos, les contamos que el Vaticano publicó el balance de la curia romana de 2019 que consta de los ingresos y gastos de la Santa Sede. En el siguiente informe, conozcamos los detalles. Recientemente, la oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer el balance de la curia romana de 2019. Ante esto, el prefecto de la Secretaría para la Economía, padre Juan Antonio Guerrero Alves, destacó que la economía del Vaticano debe ser una casa de cristal, porque los fieles tienen derecho a saber cómo se utilizan los recursos. En esa línea, el padre Guerrero indicó que el documento presenta el balance de 60 entidades al servicio del papa en su misión de guía de la iglesia y en la caridad, es decir, de evangelización, comunicación, promoción del desarrollo humano integral, educación, ayuda a las iglesias en dificultad, formación del clero, entre otros. Al respecto, el prefecto de la Secretaría para la Economía informó que en 2019 tuvieron como ingresos 307 millones de euros y gastaron 318 millones, registrando un déficit de 11 millones y un patrimonio neto de 1.402 millones de euros. Acerca de lo recaudado por la Santa Sede, la Autoridad Vaticana indicó que en 2019 el 54%, es decir, 164 millones de euros, se generó a partir de su mismo patrimonio, como la actividad comercial, y los servicios como instituciones universitarias aportaron el 14%, unos 44 millones de euros. Respecto a los gastos, se detalló que el 21%, que son 67 millones de euros, se utilizaron en impuestos y mantenimiento de edificios, 14% en servicios y administración, y el 65% en la misión, que incluye el mantenimiento de 125 nunciaturas, misiones en el mundo y medios de comunicación vaticanos. Amigos, qué importante que el Vaticano haga público el balance de la curia romana, cuando hemos visto que en años anteriores el tema de finanzas en el Vaticano se ha visto un poco ensombrecido. Ya, Eddie, desde el pontificado de Benedicto XVI y ahora con el Papa Francisco, estamos viendo toda una transformación en todo este tema económico. Bueno, también hay que entender que anteriormente, bueno, el Instituto para las Obras Religiosas, que es el nombre real del Banco Vaticano, funcionaba con un tipo de ética tradicional del honor, de la confianza. De hecho, en países asiáticos, por ejemplo, últimamente también es un tema, no sea, cuando tú entas a veces una relación comercial o de negocios con alguien, tú no le pides que sea transparente porque sería como decir, ¿qué? ¿duda de mi palabra? O sea, ese tipo de, digamos, de manera tradicional de vincular toda la actividad de la persona justamente con el honor y la credibilidad que se merece. Pero en tiempos actuales, amigos, sabemos que no solamente hay que ser bueno, hay que también parecerlo, y eso es a través de la transparencia, de manera que la Santa Sede da un ejemplo también en tiempos en los que la transparencia es una exigencia. La Santa Sede también se espera de ella un testimonio moral de altísimo nivel en todos los temas, por supuesto, también en cómo maneja sus finanzas. Por otro lado, el Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que desde la Santa Sede están en la política de pequeños pasos con China. El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, afirmó que la Santa Sede, en cuanto a la renovación del acuerdo con China, está en la política de los pequeños pasos. Así lo indicó el purpurado al final de un simposio sobre libertad religiosa, añadiendo además que por parte del Vaticano hay voluntad sobre un posible acuerdo de extensión. En ese sentido, el Cardenal Parolin afirmó que se busca dar pasos adelante hacia la afirmación de una mayor libertad religiosa para el país asiático, y además destacó que la defensa y promoción de esta, junto con la paz en el mundo, son el marco principal de la diplomacia pontificia. Por otro lado, el secretario de Estado informó que desde el Vaticano saben que frente al acuerdo con China existen muchas resistencias, precisiones y críticas, pero manifestó que las tendrán en cuenta porque aunque la materia es muy delicada, creen que este es el camino de proceder. Cabe resaltar que el Acuerdo de la Santa Sede y China para el nombramiento de obispos se firmó el 22 de septiembre de 2018, y aunque no se ha hecho público su contenido, las negociaciones para su renovación están en marcha, en medio de una persecución religiosa contra miembros del clero, activistas demócratas y fieles cristianos del país. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo denuncia virus anticatólico en críticas a jueza Amy Coney Barrett. Y tendremos un enlace con nuestro corresponsal en Argentina para saber más de la iglesia en ese país. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y en otros ámbitos, un arzobispo en Estados Unidos denunció la existencia de un virus anticatólico frente a las críticas a la jueza Amy Coney Barrett. El arzobispo emérito de Filadelfia, en Estados Unidos, Monseñor Charles Chaput, afirmó que las críticas contra Amy Coney Barrett son parte de un virus de intolerancia anticatólica y advirtió que los ataques contra la jueza nominada a la Corte Suprema de la Nación deben considerarse como una amenaza a la libertad religiosa. Así lo expresó el prelado en un artículo publicado el 28 de septiembre en la revista First Things, titulado Cuando el dogma vive fuertemente. En el texto, Monseñor Chaput afirmó que quienes valoran el derecho a la libertad religiosa en la primera enmienda deben darse cuenta que el ponerle pruebas a las creencias son ataques hacia estas mismas. Como se recuerda, las críticas contra Coney Barrett, una madre y jueza católica de siete hijos, se han centrado en su fe y en su vida familiar. Por ello, Monseñor Chaput señaló que este hecho es un presagio de futuros ataques contra la misma Iglesia y contra cualquier católico que sostiene con la Iglesia un testimonio moral. Asimismo, luego de criticar que algunos en la clase política son más católicos de nombre que doctrinalmente, agregó que el desdén por convicciones religiosas vigorosas, especialmente las católicas, es un virus que está dando vueltas en la política norteamericana. ¿Qué importante han sido las declaraciones de Monseñor Chaput en defensa a la jueza Amy Coney Barrett? Vemos que también las críticas hacia ella nos muestran cómo se está haciendo en política, Eddie, una persecución contra los católicos y que esto se podría convertir en una amenaza hacia los católicos. Es un excelente análisis de Monseñor Chaput porque nos hace ver, más allá del caso de la persecución contra la jueza Amy Coney Barrett, a un doble rasero con el que se trata al católico disidente que no vive de acuerdo a la fe y la moralidad de la Iglesia, es más que dedica su carrera a promover el aborto hasta el momento del parto, como últimamente el señor Biden, y por otro lado una católica que verdaderamente vive de acuerdo a su fe y que, por lo tanto, respete el valor sagrado de la vida humana y sería entonces esta persona una católica extremista, o sea, claramente, ¿no? O sea, un católico, el señor Biden, hablan de él como un piadoso católico y celebran que su fe influye en su vida pública y dicen que eso está bien. En el caso de la señora Barrett están petrificados de que su fe puede influir en su vida pública porque es una católica verdaderamente practicante y consciente de su fe y eso es lo que aterroriza, es la peor pesadilla, como dice Monseñor Chaput, de los progresistas abortistas, de hecho, un católico, consecuente y coherente con su fe en la vida pública. En otras noticias, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, pidió a Dios que acoja a Quino, creador de Mafalda, ante su lamentable fallecimiento. Más detalles en la siguiente nota. El obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, lamentó la muerte del dibujante argentino Joaquín Lavado Tejón, conocido como Quino, y pidió que Dios lo acoja en su seno. Y es que el pasado 30 de septiembre, el conocido caricaturista falleció por un accidente cerebrovascular a los 88 años de edad en su ciudad natal, Mendoza, donde residía desde 2017, luego de la muerte de su esposa Alicia Colombo. En esa línea, Monseñor Munilla pidió en sus redes sociales que Dios acoja el alma de Quino y destacó que el artista ha ayudado a muchas personas a tener capacidad crítica frente a la frivolidad actual. Asimismo, agregó a su publicación dos imágenes de Mafalda, donde se reflejan las agudas reflexiones sobre la sociedad que el artista argentino plasmaba en sus historietas. Por su parte, el exeditor del fallecido dibujante y fundador de Ediciones de la Flor, Daniel Divinsky, también lamentó su partida y señaló que el mundo llora su muerte. Como se recuerda, Joaquín Lavado Tejón, reconocido a nivel mundial como Quino, dibujó a Mafalda durante nueve años, de 1964 a 1973. A pesar del paso de medio siglo, sus historietas nunca perdieron vigencia y han sido traducidas a varios idiomas. En otros ámbitos, en Ecuador, el arzobispo de Guayaquil, Monseñor Cabrera, restituyó el precepto dominical tras el fin del decreto de inmovilización en el país. El arzobispo de Guayaquil, en Ecuador, Monseñor Luis Cabrera, restituyó el precepto dominical y los días de guardar desde el pasado domingo 27 de septiembre y llamó a seguir las normas actualizadas de bioseguridad en los templos tras la finalización de las restricciones de movilización en el país. En esa línea, el prelado dio a conocer que se mantendrá el control sanitario de las iglesias, teniendo en cuenta la desinfección constante de los confesionarios y el uso de la banca familiar, que indica que las personas que compartan vivienda pueden sentarse juntas. No obstante, manifestó que seguirá prohibido entregar material impreso, tocar las imágenes, celebrar el rito de la paz o usar las pilas de agua bendita. Al respecto, Monseñor Cabrera exhortó a vivir este nuevo periodo con serenidad y esperanza, procurando el mayor bienestar material y espiritual de los hermanos en la fe en Cristo y en el amor fraterno. Por otro lado, la arquidiócesis de Guayaquil señaló que los adultos mayores y personas con movilidades sí están exentos del precepto debido a su salud, y aunque nadie les negará la entrada a las iglesias, sí se les pide que tengan mayor cuidado. Cabe resaltar que la arquidiócesis dejó en claro que el anuncio de la restitución del precepto dominical se dio contemplando las enseñanzas regulares de la Iglesia Católica, presentes en el Código de Derecho Canónico y el Catecismo. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos da información sobre la arquidiócesis de Tucumán, que celebró las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Merced. Te escuchamos, Matías. Gracias compañeros, los saludo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar, la arquidiócesis de Tucumán celebró sus fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Merced. En este rinconcito de la Argentina, que es la arquidiócesis de Tucumán, hemos celebrado con profunda alegría la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Merced. María de la Merced nos acompaña a los tucumanos, desde la fundación de Tucumán. Pero ha tenido mucho que ver en la historia de Tucumán y de la patria, porque ella también presidió el traslado de la ciudad. Ella también intervino en la Batalla de Tucumán de 1812, que posibilitó la independencia de la Argentina aquí en Tucumán en 1816. Ella es la que nos sigue protegiendo. Ella es la Redentora de Cautivos, que nos acompaña en este hoy de nuestra historia, en esta difícil situación de pandemia. Pero a ella la invocamos pidiéndole para nuestra bendita patria, como celestial protectora de nuestra patria, que crezcamos en unidad y en paz. Para continuar, estuvimos dialogando con el Obispo Auxiliar de Buenos Aires, Monseñor José María Balinia, quien se solidarizó con los excluidos y las víctimas de tráfico y trata de personas. Al celebrar la lucha contra la trata de las personas, uniéndonos a Jesús, que sufrió, queremos unir a tantos hermanos que están esclavizados, que están maltratados, que están explotados. Y entonces no queremos ser indiferentes, queremos que nos duela, me decía el Papa que podamos hasta llorar, pero entonces tomar medidas para que los chicos aprendan desde chicos, que no se puede explotar, no se puede tratar como cosa, como mercancía y descartar. Que Dios nos ayude a poder tomar conciencia y a tomar las medidas necesarias para combatir este flagelo. Para finalizar, se estrenó el documental Un viaje, dos destinos. Un viaje, dos destinos, es un documental en el que cuento la historia de Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa. En este difícil momento que estamos viviendo, cuando la gente generalmente enciende el televisor, ve noticias desalentadoras. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una historia esperanzadora. Y así muchos podrán recordar sus peregrinaciones y quienes no conocen esta historia, podrán descubrir estas advocaciones marianas en un relato cargado de amor, fe y esperanza. Afortunadamente, pude estrenar el documental y son varias las provincias que me lo solicitan para poder emitirlo. Yo quiero alegrar sus corazones para transitar de la mejor manera posible esta pandemia y junto con María intercediendo por nosotros, seguro que lo vamos a poder lograr. Estimados, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías. Y en el siguiente informe conoceremos más detalles sobre el cuerpo de Carlo Acutis, que en los últimos días ha recibido la denominación de incorrupto. Veamos la nota. El pasado 1 de octubre fue abierta la tumba de Carlo Acutis, el adolescente italiano que será beatificado el próximo sábado 10 y cuyo cuerpo luce como si no hubiera sufrido la descomposición propia de los años. Carlo, llamado el ciberapóstol de la Eucaristía, falleció a los 15 años en 2006 debido a una leucemia. Con la apertura de su tumba a pocos días de su beatificación en Asís, Italia, se han difundido imágenes del cuerpo del adolescente vestido con jean y camiseta y con un rosario en las manos. En ese sentido, el estado en que se han conservado sus restos ha hecho que en las redes sociales muchas personas afirmen que se trata de un cuerpo incorrupto. Sin embargo, en declaraciones recientes a Ciprensa y EWTN, el rector del Santuario del Despojo en Asís, padre Carlos Acasio González Ferreira, explicó que el cuerpo de Acutis se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro, y que conserva todos los órganos. Al respecto, el presbítero dijo que se han hecho trabajo sobre el rostro y que es bonito saber que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas de deporte y sudadera, de modo que eso es un gran mensaje, ya que podemos sentir su santidad no como una cosa lejana, sino como algo al alcance de todos, porque el Señor es el Señor de todos. Cabe resaltar que el Santuario de la Expoliación permanecerá abierto del 1 al 17 de octubre para permitir a los numerosos fieles devotos de Carlos venerar sus restos mortales. Un dato importante es que en el siglo XVIII, Próspero Lambertini, que próximamente sería el Papa Benedicto XIV, trabajaba en la congregación para la canonización de los santos, y él escribió un tratado, seguramente el más exenso que se ha escrito, sobre la incorrupción de algunos santos. No de todos, evidentemente, no es el caso, pero en algunos santos sí se da este fenómeno. Dijo que había que ser muy estricto con respecto a reconocer ese fenómeno, y para eso daba tres pautas. El santo ha estado muerto muchos años y su cuerpo mantiene la flexibilidad, el color y la frescura natural. Sin eso no se puede hablar de un auténtico caso de incorrupción y por lo tanto no aplica al caso del venerable Carlos Acutis. Por eso, Edi, qué importante ser prudentes cuando salgan un tipo de noticias como esta, informarnos muy bien si realmente el cuerpo es incorrupto o no. Como ahora, algo paradójico es que gracias a esto se ha hecho más conocido el tema y la evangelización de Carlos Acutis en el mundo, sobre todo él siendo conocido como evangelizador a través de las redes sociales donde llevaba y evangelizaba sobre el amor al Santísimo Sacramento y al Santo Rosario. Ahora, con este bombardeo en las redes, él se ha hecho conocido y su evangelización. Así es, la evangelización de Carlos Acutis durante la vida fue a través del Internet y lo seguirá siendo también ahora que será próximamente el Beato Carlos Acutis. Con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado, amigos. No olviden seguirnos en redes sociales y en EWTNoticias.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.